Verde. Dicen que con nosotros la formación profesional se tiñe de verde. Y es verdad. Somos verdes porque tenemos entre nuestros objetivos la sostenibilidad, la naturaleza y el cuidado del entorno. Pero no somos solamente verdes. Somos azules porque trabajamos por la vida marítima y por un uso racional de los recursos hídricos. El blanco es la base del ámbito gastronómico, aunque sobre él seamos capaces de combinar todos los colores que conforman el arco iris. Tenemos interiorizados todos los colores de la madera porque trabajamos desde la construcción hasta el mantenimiento o el desarrollo del ecosistema. Combinamos el rojo y el amarillo cuando se trata de la fuerza del sol y de la energía. Y dicen que el naranja es el color de la tecnología y nosotros trabajamos la innovación y la tecnología en todos los procesos. Podríamos ser rosas o morados. Tenemos proyectos como para completar toda la paleta de colores. Pero en el centro de esta formación profesional que hemos coloreado están las personas. Porque nuestra labor principal es, desde el ámbito de la sostenibilidad, trabajar siempre el bienestar y el futuro de las personas con la ayuda de la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!